Yo te he llamado para cantar, yo te he llamado para alabarme, yo te he llamado, yo soy mi hogar, yo soy el que soy y fuera de mí no hay nada más. Yo te he llamado para cantar, yo te he llamado para cantar, yo se he llamado para cantar, Algo de mi vida, lleno a mí, a los dos de mí, quiero hacer cosas, no me calé, quiero hacer más cosas, a través de mí, a través de la alabanza, lo que debo hacer, y quiero que en tus manos la pones tu padre, bosta tus manos, bosta tus manos, bosta tus manos, bosta tus manos, aquí atrás, cuando me adoras y me canta tu padre, te rompe los puntos de tu alma, salga abajo, yo soy quien te gastó, yo soy Jehová, escribe, escribe, avanza, escribe, escribe, salvo.